Como es tradicional, la Municipalidad de Miraflores promueve el arte. Es así que se puso en escena la obra teatral de Ernesto Sábato, el túnel, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Esta obra tiene dimensión internacional y se presenta en las principales ciudades culturales del mundo. Los invitamos a disfrutarla. ¿Cuántas veces yo estuve horas tirado en un oscuro rincón de mi taller después de leer una crónica policial? Salón privado. En el Salón privado yo presentaba un cuadro, un cuadro niño. Era un cuadro llamado Maternidad. La sala estuvo repleta con la presencia de niños, jóvenes, adultos, que al final salieron muy contentos y recomendaron apreciarla. Dios, a veces se enamora de la persona equivocada, quizás, pero si está enamorado igual. No sé qué pasa, pero hay algo que nos ama. Muy interesante. El actor también es muy bueno, la verdad, sí. Me gustó que hagan a Castel como más loco, esqueciado. Me pareció que aportaba diferentes aspectos. Que vengan. De hecho, es un súper talento y siempre es bueno cómo apoyar el arte, en verdad. La función está abierta al público de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche y permanecerá hasta el 27 de enero. Cabe recordar que los jueves son promocionales con las entradas 2x1.